Hola, hola chicas, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, si me escuchan un poquito ronca es porque recién me levanto. Bueno, hoy les traigo una pequeña reseña de esta base de LA Girl. Son estas bases en Pro Coverage en HD. Así que tengo estas dos, pero lo que sí me agrada es que la base utilizarla con este polvito. O sea, primero la base y luego este polvo que también es en HD. Y yo estoy usando el Soft Honey. Estoy usando estos tonos. Este de acá. Y este polvo. Este polvo es mate, así que a mí me encanta. Así que como para uso diario me gusta. Me gusta porque tiene una cobertura buena. O sea, no te puedo decir que tiene una cobertura full, así como Huda Beauty o LA Splash. Esas bases sí tienen como que más cobertura. Esta es una cobertura más ligera, pero se nota que te cubre un poquito. Pero lo que sí me gusta es que no es una base pesada. Es una base que te da como que esa luz que necesita tu rostro. Así que vamos a estar probando esta base porque sé que algunas chicas tal vez lo habrán visto en las tiendas. Y no saben pues cómo es la base. Quisieran saber un poquito más de ella. Bueno, yo estoy con el rostro limpio, lavado. Ahorita son como las 8 de la mañana. Me levanto temprano para poder hacer este video hablando. Ya que mis niñas y mi esposo están durmiendo. Bueno, este... Vamos a estar utilizando esta base. Y yo voy a estar ocupando una brochita como esta. Puedes usar esta o puedes utilizar también esponja. La esponja también me gusta porque tiene un acabado un poquito más natural. La base, la brocha también igual. Pero la brocha como que siempre hay que estar haciendo así bastantes círculos, bastantes retoques. En cambio con la esponja como que más fácil hacerlo de esta manera como que a golpecitos. Así que ya eso depende de cómo cada quien se acomoda con la base. Bueno, voy a estar utilizando esta crema hidratante que me la regaló Mar. Es de Mar Murillo. Ella tiene una mini tienda que se llama Beauty Store Perú. Esta cremita de Chiseido me regaló ella. Esta es una cremita hidratante. Me agrada mucho porque a veces una amanece con la piel un poquito seca. Entonces, a pesar que tengo la piel grasosa, me levanto con un poquito así de... Y se queda en la parte de acá. Así que voy a agarrar solamente un poquito. Y la voy a colocar así y vamos a como que a frotarla. Tiene una sensación como medio áspera al principio. Pero como que a la hora que lo vas acomodando en la piel, se siente como te humecta la piel. Entonces, cuando yo la aplico, siempre lo aplico así como de forma de masaje. Así como que de abajo hacia arriba. Igual acá, ¿no? Siempre de adentro hacia afuera. Bueno, ya después de ocupar esta, no tengo el primer de Elie Girl. Así que yo voy a estar utilizando otro primer que es una versión más económica. Es la de Gauche. Y me disculpa que tal vez me ven así como que con un poco ronca. Es por la que estoy un poco agripada y no puedo tomar remedios. Y Sasha ya se levantó. Ya me escuchó hablar. Vamos a aplicar este primer. Es muy importante de aplicar primer. Eso también te ayuda a que el acabado, aunque yo haya utilizado esta base sin primer, queda bien también. Solamente que sí me gusta hacer esta preparación de rostro más cuando hago mis videos. Porque me gusta que el acabado de la piel quede bonita. Siempre para los videos como para las fotos es otro acabado, ¿no? Siempre que uno quiere la piel perfecta como para las fotos y eso. Bueno, chicas. Así es como tengo la piel. Me ha salido como que un granito por acá y otro por acá, pero chiquito. ¿Vieron? Hago así. Como que estoy un poco hinchada. Ya cachetona ya ustedes me conocen. Así que bueno, vamos a aplicar la base. Esta base, este, como que a veces la siento un poco... Se me hace como que más clara a veces. Por lo que yo, este, me he bronceado un poquito más desde el día que me la dieron. Así que como no estaba saliendo mucho, entonces... No tengo mucho, así que como que se oxida un poquito la base y como que se acopla bien a la piel. Aparte que me gusta retocarlo con el polvo y ese acabado queda hermoso. Así que bueno, les cuento. Viene así. Esta base la hemos estado utilizando en las clases y a muchas chicas les gustó esta base. Voy a agarrar una gota que sale aquí y esta gota la voy a distribuir. En mi rostro. La verdad que extrañaba hacer videos hablando. Se me hace como que más práctico. Pero a veces con tanto ruido que pasa acá por el centro de Lima. Se me hace muy difícil. Muy difícil hacer un video. Porque acá la vecina del fondo tiene perritos. Y ahorita menos mal que no la están gritando. Así que bueno chicas. Voy a difuminar. Pueden ver ustedes que es una base pesada. Porque cuando es pesada se nota a la hora que yo voy removiendo la base. Como pueden ver la estoy moviendo y no se ve mucho como que así como que tan cargada. Y eso sí me agrada de esta base. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicarla en forma circular con esta brocha que es un poco más apretada. Ok. Como pueden ver así. ¿Vieron la diferencia aquí? Me gusta que es una base ligera. Y me gusta el acabado que da. Como que no vas a tener la piel así como de porcelana. Pero vas a tener la piel como que se va a ver más saludable. Así que a mí sí me agrada. Tampoco no me gustaría salir ahorita por ejemplo a la luz del día con una base súper pesada. Y con este calor que hace acá. O sea no me gustaría salir así. Así que vamos a terminar de aplicar la base. De esta manera. Me gusta esta brocha porque como pueden ver es como que más plana. Y lo que me gusta es que como tiene los pelitos apretados. Entonces siento que me difumina y me sella bien la base. ¿Vieron? La acomodas muy bien. Hasta incluso lo puedes hacer con la misma esponja. Pero yo lo aplico así. Esta base tal vez se vea un poco clara. Pero ya cuando uno va a Japón uno se aclara. En serio uno se blanquea de Japón. Así que hoy estoy morena. Bueno más morena de lo que soy. ¿Vieron? Miren. La base tiene una cobertura ligera. Se ve todavía mi granito ahí. Para eso pueden ver ustedes que les digo la verdad. Cubre. O sea me ha tapado acá. Porque acá tengo una mancha de sol. No sé me ha salido una mancha aquí. Pero acá una manchita. Entonces igual mi lunar se nota. Pero pueden ver que la piel luce bonita. A mí sí me gusta. Ahora vamos a sellar ahora la... Bueno yo lo que hago es así como que para un maquillaje así como que para el día. Si quiero salir y quiero ir presentable. Entonces aplico estos productos. Y el polvito para lucir como un acabado como que más natural. Pero si poner por ejemplo corrector o tanto por ejemplo corrector en la parte de acá abajo. Pero lo voy a hacer un acabado más natural con este polvito. Bueno. Si quieres un acabado como que más así como que más intenso. O sea más intenso. Puedes aplicarlo con una esponjita. Incluso trae una esponja pero yo la saqué. Porque ya la estoy usando. Entonces bueno acá viene un espejo. Esta de aquí se llama Gram Honey. Esta. Entonces no es el mismo tono pero esta es un poco más oscura. Entonces lo que yo hago es aplicarlo con una brocha. Ahí está la brocha que usé. Uy. Acá está. Esta es una brocha de cala. Estas brochitas las pueden encontrar en Calería Tradición. Que es en Mercado Central. También tiene esponjas. Tiene todas las brochas que están de moda y todo eso. Es una barilla que ustedes si viven por Centro de Lima la van a poder encontrar. Bueno. Ahora vamos a utilizar este polvo con esta brocha que es de rostro. Es más suave. Y vamos a utilizar el producto. Lo sacamos del exceso. Y lo que yo hago es acomodarla de abajo hacia arriba. Ya escucharon a los perritos. De abajo hacia arriba. Pueden ver ustedes que el polvo es un poco más oscuro. Lo voy a ir acomodando ahí hasta mis orejas también. Para que no se vea como que una diferencia bien rara ahí. Lo que me gusta es que matifica el rostro de una forma más natural. O sea, no es una forma así como que pesada tampoco. Si es que a ti te gusta así como el acabado más... Más natural como mismo lo dijo. Así que vamos a acomodar la base. Perdón el polvo. Lo voy acomodando así como que de afuera hacia adentro. Ya si ustedes quieren hacer un acabado diferente. Pues pueden ponerle corrector acá. Pero yo voy a hacer un acabado más natural. Las cejas las hago al último. Porque justamente no me hice cejas. Porque quise terminar primero con mi rostro. La base no es como para piel grasosa específicamente. Pero yo la he utilizado teniendo la piel grasosa. Y sí me ha funcionado también. Me dura horas consideradas. Tampoco les voy a decir que me ha durado hasta la noche. Desde la mañana hasta la noche. Porque yo tengo la piel grasosa. Y yo brota, brota, brota. Ese sudor. Y ya como que con los pañitos me lo voy quitando. Como que poquito a poquito la base. Para que no se me vea como que ya súper rara la piel. Pero es una base así como que para uso diario. Sí me gusta. Porque no es una base así como que tan... Tan fuerte. Entonces, como vieron. Yo le aplico el polvo de poco en poco. O sea, me ven ahí que estoy poniendo los brochazos. Pero le estoy poniendo poco producto. Porque no quiero tampoco recargar demasiado la piel. Pero lo que sí me gusta es que es más oscurita. Entonces, ya de esta manera como pueden ver al principio. Como vieron al principio. La piel se me veía como que un poquito más clara. Entonces, por eso mismo. Porque la base se me ha hecho un poco... Se me ve más clarita. Porque cuando me la dieron esa vez estaba de ese color. Entonces, luego después me fui bronceando un poco más. Entonces, por eso que se me ve así. Pero me gusta acomodarlo con este polvo. De esta manera pues puedo como que llegar a mi tono. Así que vamos acomodando de esta manera. También acomodo hacia mis orejitas. Y también a la parte de acá abajo del cuello. De la papada. Y todo lo demás. Así que ahora... Lo que voy a hacer solamente ahora es poner un poquito de rubor. Y las cejas. Y regreso. Y bueno, chicas. Así es como ha quedado mi rostro. Me gusta. Porque como que más natural. No sé, no lo siento así como que... Demasiadas capas de maquillaje. Y la verdad es que me agrada. Lo único que hice fue hacerme las cejas. Me las hice así como que más... Más claritas. No me las hice tan oscuras. Y me puse un poquito de labial. Nada más. Y un poco de rubor. Es lo único. La diferencia es que es un maquillaje así como que bien natural. No me he puesto el corrector que normalmente uno se pone acá. Es en el caso de que quiero un maquillaje así como para el día. O para salir a algún lugar. Y quiero sentirme como que... Al menos como decir como que... Natural. Pero presentable. Así que sin ponerme nada claro en los ojos. Porque a veces acá tanto calor. La verdad que no da ganas ni de ponerse pestañas. Ni nada de eso. Pero me gusta la base. Me gusta. Y sí se las recomiendo para las chicas que les gusta así como que algo más natural. Y quieren pues ilucir su piel bonita todos los días. Y bueno chicas. Eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Disculpen que tal vez no haya podido hablar demasiado. Pero... Creo que no hablé demasiado. Creo que sí hablé mucho. Pero igual quería pues hacerles una pequeña reseña de esta base. Porque sé que a algunas chicas les interesa así como que una base como para el diario. Sí me gusta esta base como para diario. Pero bueno. Aunque no he maquillado todos los días acá. Pero sí la usaría todos los días. Porque es una base ligera. Y con un poquito nada más. Te alcanza suficiente. Así que... Bueno. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña. Que bueno. Fue lo más sincera posible en decirles sobre este producto. Me gusta también este polvo. Porque matifica. Y o sea como que no te deja completamente mate. En mi caso de que yo tengo la piel grasosa. Pero como que lo suficiente. Sí me gusta como me deja la piel. Así que este de acá es el 607. Para las chicas que estén interesadas. De este. Es el mate. Y esta es la base. La Soft Honey. Esta es la base que estoy utilizando ahorita. Así que... Bueno. El tono. Así que chicas. Nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense mucho. Bye bye. Riscolored. Gracias por ver el video.